¡Buenas! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Hoy, vlog facultativo. Empecé la facultad. La empecé el lunes en realidad. Hoy es jueves. O sea, es mi último día de la semana. No sé por qué no grabé la semana. Los primeros días no grabé porque estaba como más pensando en editar el vlog. Que tendría que haber subido el domingo, pero lo subí el martes porque no llegué con los tiempos a editarlo y todo eso. Ayer, pues estaba muy cool si grababa porque no saben lo que me pasó. Les contaré en otro momento. Son 11 y cuarto. Estos últimos días me estuve levantando temprano. Me estuve levantando 9 y cuarto. Hoy fue una excepción porque ayer se quedó mi novio hasta tarde. Y claramente tenía que dormir hasta tarde porque si no, viste, hoy voy a estar muerta. Bueno, ahora sí quedamos el café helado y las tostaditas con huevo. El vlog ya terminé de ensayunar. Son 11 y 48. Ahora llega el momento de organizar mi tema facu. Ya me dieron un par de fechas de parciales. Creo que solo de economía y de matemática. Así que lo que voy a hacer... Ayer le pedí a mamá que me traiga un calendario que me acuerdo que tenía ella, que no lo usaba. Me voy a acá abajo, lo que sea, anotar la fecha de los parciales. Yo lo tengo anotado en cada cuadernillo, de las materias, bla, bla, bla. Me parece que si me lo anoto acá, es más culpo, ¿no? Me voy a tener que pasar literalmente, no es joda, mis 18 estudiando. Hostia, parece porque a mí no. Evo, esos días que estoy diciendo, en la facu me encantaron. No sé, me siento full independiente. No sé, me recopa tipo el ambiente y todo eso. Y pues lo anoto ahí, lo redondeo. Acá puse tipo el color de qué material es. Y voy a hacer así lo mismo con todos los meses que ya tengo la fecha. Que espero que después no me las cambie, ¿no? Yo supongo que no. O sea, esto tiene que ser. Quiero creer, pero bueno. Deberíamos irnos sobre la marcha, eso. Bueno, ahí ya anoté por ahora tipo de las cosas que ya sé. Tipamente así. Cómo para ya ir organizándome y como que tenerlo medio a la vista. Igual me faltan, obviamente, de materia. Solo anoté dos. Y yo curso este cuatrimestre ocho. Cinco creo que son anuales y tres son cuatrimestrales. Y el segundo cuatrimestre se me suman tres más. Hoy entro a la Facu a las seis y salvo nueve y diez. Hoy tengo introducción al marketing y teología. Son materias que no tuve nunca porque en la semana nunca se me repiten las materias. Tengo muchas ganas de tener marketing, les juro. Voy a preparar ya la mochila. Chicos, todavía no me llevo el bolso. Tengo una bronca de que no me haya llegado el bolso. Todavía 20 problemas para ese bolso, pero bueno, no. Bueno, me lo que no había avisado pero recién se lo va a venirme. Y ahora, muy importante, es la oferta, la Facu. No sé qué me voy a poner. Tengo una idea. El tema es que como que el plima no está muy lindo y siento que la idea es como si hiciera más calor. Hacen 27 grados igual. De vuelta y planeo el fit y me llevo un abrigo para más tarde. Encima de ayer ponele en el micro y el aire ya brindió hacía un frío. Bueno, las dos son cinco y veinte. Recién me levanto de una siesta. Dormí 40 minutos. Digo, dormí para la realidad. Descansé. Y bueno, me seguí a dormir. Así que nada. Ahora me voy a empezar a preparar. Ayer me conectaba en la clase de contabilidad y el profesor nos unió todas las carreras y dijo que era tipo para presentarnos, hablar un poco de... Supuestamente la clase empezaba de seis a nueve y diez, que son más o menos los horarios que yo voy todos los días, menos los lunes. Y estábamos así y siete y cuarto, así que dije más o menos, literalmente. Terminó la clase, dijo, bueno, listo, ya lo libero. ¿Cuál es el problema? Y yo tenía un mensaje en el micro, tipo la vuelta, a las nueve y media. Y eran siete y cuarto. Mi facultad no queda en el centro de la plata, ¿entiendes? O cuando el profesor dijo eso, entré en crisis. Agarro las cosas, me da varios y mando mensaje al grupo de familia, tipo, ayúdenme. Por suerte estaba mi hermano en la placa, que él tomaba el micro también, nueve y media. Así que nada, me fue hasta ocho caminando. Tenía que caminar como a las veinte y pico de cuadras. Y me encontré con mi hermano y comíamos ahí, bueno, nada, después volví en el micro en él. Ustedes eran tipo, y bueno, ¿por qué no te tomaste un micro? Tipo, ande, compraba, verán. Y no, no había. Y los únicos horarios eran siete y cuarenta y cinco o nueve y media. Pero el siete y cuarenta y cinco no llegaba ni en pedo, porque tenía que caminar toda esa cantidad de cuadras. Pero nada, entré en crisis al principio, pues me di cuenta que no era tan grave. Bueno, era la primera vez que me pasaba. Dije, what the fuck. Ya estoy de make-up super chill, como en... No me hago nada de otro mundo, porque tampoco. No sé qué voy a hacer con el pelo, porque lo sigo teniendo mojado. Y era que pasaba el rachito. Cuando yo me seguí suelo, voy a tener un freeze de aquellos. Por ahora lo voy a dejar así y me voy a peinar y listo. Y bueno, ahora me voy a agarrar los lentes. Literalmente tardé diez minutos de amarillarme. Bueno, mira, me lo que ya estoy vestida. Son cuatro y seis y cuarto salgo, así que nada, estoy robiendo tiempo. En el pelo le puse un coso para el freeze. Y me lo peiné chill. Y este es el fit. En tonos marroncitos camel. La verdad que me recopa y me llevo este suetrecito por si después hace frío. Le grabo en el micro cuando esté yendo o no sé. Bueno, yo estoy en la facu. Ahora voy a cruzar el marketing. Va a ir en la producción. ¿Qué fue dando Dios para restablecer esta relación? Bueno, recién termino. Son 9 y 13. Tengo que esperar el micro, que es 10 y 50. Y estoy sola. Porque todos van de la facultad. Ya, literalmente. Si, nada, me tengo que ir. Me tengo que operar rápido, porque cierro la facultad y yo estaré acá. Y nadie me vio a quien entré al baño, literal. Seguí en miedo. Y si estoy en la mía, estoy feliz. Bastante cool. Tipo, ya tengo un grupito. Estos días hablé con gente, pero quedo así. Así que nada, me voy. Así que nada, me voy.